Muy buenas tardes amigos vecinos de Miraflores, soy Iris Córdoba Gallo, estoy candidateando para la Junta de las Selecciones Vecinales, de las cuales pido su apoyo en estas elecciones el 28 de octubre a partir de las 8 a 4 que cerrará la votación. Un pequeño plan que le llevaré como representante es, nos urge tener una jiva en la cuadra 5 de Berlín y 2 de Grau, también en cuanto a un poco de seguridad ciudadana para los ciudadanos, seguridad y es cuanto les puedo hablar por ahora. Les invito a que me apoyen, mi lista va con el número 1, mi Junta Directiva, de las cuales son la señora Santi Navarro, Nicolás Hilario y quien les habla. Les invito una vez más a ser partícipes de estas elecciones, contando con su voto, muchísimas gracias. 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 Gracias.